Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a, bueno, voy a empezar con una serie tutorial que les va a ayudar a aprender a crear sus propios juegos en Kogama. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Build, o bueno, depende de cómo les salga en su idioma. Si le ponen español les saldría a construir. Acá, como ven, yo tengo juegos, pero si apenas acaban de iniciar sesión ustedes, no les saldrá ninguno. Así que le damos aquí a New Game, Nuevo Juego, y acá les preguntará qué base quieren. Aquí pueden Parkour, Ciudad, Isla, y así base normal. Así que vamos, en mi caso vamos a ponerle base normal. Luego aquí escribimos el nombre, por ejemplo yo voy a ponerle Super Battlefield, y descripción le podemos poner cualquiera. Y ya le salvamos. Y bueno, acá ya estamos entrando, ya que... Ah, bien, en mi caso me va a abrir con el launcher, ya que yo ya tengo el launcher. Si no tienen el launcher, ustedes les abrirán normal. Pero si quieren, también pídanme poder hacer un tutorial de cómo instalar el launcher de Kogama. Miren, como pueden ver, se está abriendo el launcher a mí. Bueno, ya estamos aquí. Ya como pueden ver, aquí inicia el juego normal. Aquí tenemos la base. Así que lo primero, en mi caso yo quiero hacer un Battlefield, una zona de guerra. Así que vean, acá tienen los bloques. En mi caso, ustedes tendrán casi todos estos de la primera página. Excepto este azul y el negro, esos yo los compré. Así pueden comprar diferentes bloques, cuestan 50 bloques de oro cada uno. Así que vamos a comenzar. Acá ponemos... Aquí podemos pintar el suelo. También construir más. Bueno, así no voy a ensaltarme ninguna parte de cómo caer el juego, ya que quiero que este tutorial sea lo más preciso posible. Bueno, vamos a borrar esto. Y bueno, por ejemplo, si queremos que este sea la zona del equipo azul, vamos a pintar esta zona de azul. Acá si queremos... Acá si queremos poner algo. También para si quieren crear construcciones o algo, o personajes, pueden crear... Dale, le dan aquí, crear... Nuevo modelo, y depende de qué tamaño quieran. Acá, por ejemplo, yo le voy a dar al grande. Y vean. Por ejemplo, acá estamos creando una personita. Obviamente se puede... Se crea... Hay muchas posibilidades con esto. Vean, por ejemplo, aquí están los pantalones. Los pantalones, ahora esto. Y vean, como pueden ver, ya... Como en menos de un minuto. Ya pueden crear cualquier modelo en menos de un minuto. Bueno, este me salió bien feo, pero bueno, sí. Pueden crear también mejores modelos. Miren, acá ya hay uno de una persona. Vamos a borrarlo. Como pueden ver, acá yo tengo los míos. Yo, por ejemplo, creé a este golem. También en la tienda pueden comprar varios modelos y avatares. Pues, el modelo cuesta 10 de oro cada uno. Por ejemplo, yo compré a esta Star Butterfly. Aquí está. También... Si quieren, como mi juego de los pixel arts, pueden también crear una isla. Pueden comprar diferentes pixel arts. O hacerlos, como yo, por ejemplo, yo hice este de la planta... Quizá, de las lanzagizantes de hielo. Y así que pueden tener... Pueden poner diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en la zona azul. Yo voy a poner como personaje a... Voy a poner a este Sonic. Y listo. Este será como el guía. También. Yo aquí tengo el Ugandan Knuckles. Voy a poner diferentes objetos. O hasta mini parkour. Pero bueno, ya sigamos. A ver. Sí, ya sigamos. Vamos aquí a seguir construyendo. No sé la verdad cuántos episodios va a tener esta serie tutorial. Yo creo que será... No sé. Todavía. También, si quieren, pueden invitar a sus amigos a crear... A que les ayuden a crear el proyecto. Vean aquí. Esta es la zona de Sonic. También para poner armas. Denle a pickups. O a objetos. Si está en español. Ya que ahora, como pueden ver. Tienen diferentes armas. Unas 10 de estrellas para que recolecten. Y moneditas. Y cristales. Que es una nueva modalidad que acaban de añadir. Y si ven que quieren un objeto pero no lo tienen. Pueden comprarlo aquí en la tienda. También me estarán vendiendo modelos premium. Pero esos todos son gratis. Habrán objetos que son gratis. Pero cada objeto regular cuesta 50 bloques de oro. Como la Cube Gun. Las pistolas. Las revolvers. La revolver normal. Así hay objetos. Hay armas que pueden comprar. Pero valen 50 bloques de oro. Yo en mi caso no las voy a comprar. Ya que tengo. Ya las tengo estas en mi otra cuenta. En la de Matthew Matrix 5000. Luego acá también pueden comprar añadidos. Que mejoran la experiencia en los juegos. Como fantasmas. Flotadores. Torres de hielo. Torres de fuego. Mochil jetpacks. Y bolas de hamster. Que también ya las tengo con mi otra cuenta. De Matthew Matrix 5000. Acá como pueden ver por ejemplo. Tengo Oculus. Este se llama Oculus. Es el enemigo principal del juego. Vamos a poner lo que sea del equipo azul. Y bueno. Vamos a seguir construyendo. Para que vean de cómo se construyen los juegos. A ver. Vamos a seguir. Acá también pueden comprar. Pueden poner casos. En mi caso yo pondré estos. A lo mejor. Después lo pinto de azul. Y bueno. Ya cuando hayan acabado. De pintar una zona. Le dan a cualquier color. Que sea neutral. Y le pintan. Lo que va a ser el medio. A ver. Veamos de qué tamaño es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También pueden hacerlo así. Este será como el medio de la. El medio de toda la batalla. A ver. Y acá vamos a ver. A ver. Ahora vamos a hacer la zona verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno. 19 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya está. Ahora ponemos la amarilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora el rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya quedo, bueno ahora vamos a poner como el ayudante de cada uno de los equipos, el amarillo vamos a poner a Pikachu, en el rojo vamos a poner a Uganda Knuckles, este es muy poderoso. Y en el verde vamos a poner a Yoshi, pueden comprar de estos modelos en la tienda, cuestan solo 10 de oro, que la verdad es bastante barato para la capacidad que hay de los modelos, de entre mas nivel sean mas grandes pueden crear los modelos, de mas bloques pueden ser. Y bueno vamos a seguir construyendo, si quieren el Battlefield promedio dura muy poco de ser construido, y si quieren que haga tutoriales de como crear otros estilos de juego aquí en Kogama, también diganme por ejemplo el Battle Royale, Que no he visto la verdad hasta ahora ningún juego en Kogama que sea de Battle Royale, que este ni siquiera está a la mitad todavía, ya llevamos dos meses creándolo, así que esos duran mucho por ejemplo. También si quieren puedo crear Parkour, vamos a seguir. También traten de no equivocarse, ya que luego un error puede destruir todo el juego. Ah, también se me olvidaba, pueden comprar diferentes estilos de juego, acá en la tienda tienen los objetivos aquí en Logical, hay eliminar los Oculus, eh, la limite de tiempo, así de que se maten por limite de tiempo, eh, Deathmatch, eh, poner un limite de kills, de muertes, ese lo tiene mi amigo Benesec, porque se lo voy a pedir al rato que se lo ponga. Bien, y este es para capturar, para poner a una distancia específica la cámara de tu avatar, este es un trampolín, acá en la lógica avanzada también hay objetos, pero esos son gratis, también los pueden comprar, esos son gratis también. A ver, vamos a seguir construyendo. Vamos, ya casi acabamos. Bueno, los batons, como les dije, son cortos, así que ya ahorita ya vamos como a la mitad. Pero si quieren pueden hacerlo más grande. Ya ahorita estoy haciendo un mini Battlefield. Ahora lo que siguen es para poner, para que sean equipos, vamos a, nos vamos aquí, nos vamos a Logical, creo que era. Y acá, como pueden ver, tiene respawns de diferentes colores, vamos a ponerlo de cada color, en su respectivo, en su respectiva zona. Aquí, ahí estaba el verde, ahora aquí el amarillo. Estos son para que distingan los equipos. Y acá, por ejemplo, vamos a picarle acá. Y acá ya nos sale equipo, como pueden ver, y acá podemos decir de qué equipo queremos estar. Y vamos a ponerle también su propio óculos a cada equipo. Aquí está el óculos rojo, al otro lado. Listo. Rojo. Ahora aquí el amarillo. Listo. Y acá, por último, el verde. Ahora, si lo siguiente son poner las armas, que las básicas son las que ya, con las que ya inician. Vamos a poner acá el Array, el Gon. También si quieren, para que puedan agarrar un objeto, pueden ponerle a qué nivel necesitan. Yo, por ejemplo, a la Rail Gon. Es un arma bastante peligrosa, así que vamos a ponerle nivel... 5. Nivel 5 a la Rail Gon. Vamos a ponerlo en todos los equipos. Aquí también. Aquí también. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo del video, así que vamos a irlo acabando por aquí. Recuerden que va a haber segunda parte. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, díganme de qué otros géneros de juego quieren que les aprenda... ...que haga tutoriales de cómo hacerlos. Así que, sin nada más que decir, ¡Adiós!